¡Vamos a bailar para el señor Bumaro y la gente de Blorería Yexa! ¡Algo al sabor del Mr. Quito, que es como le gusta la cumbia! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Llegaron malditos villanos! ¡ errorarlo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Tranquilidad, muchachos, tranquilidad, muchachos, tranquilidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!